Antes de irnos vamos a abrir el calendario de Adviento a ver qué nos toca hoy Ay, yo la cago Que se ha abierto mal aquí Vale, 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 es Bad Galash Ay, no sé qué es Es como una máscara de pestañas Ay, qué pesado esto ya, ¿no? Voy a cerrarlo un segundo Bad Galash O sea, no es la rollerlash Porque si no pondría rollerlash Pues no sé No la quiero abrir porque de momento tengo máscara de pestañas y todo eso Pero me la voy a guardar, qué guay Día con demasiadas cosas que hacer Y yo aquí, aún sin arreglarme el pelo Porque, bueno, sí, ya he vuelto del gimnasio Ya me he duchado, ya me he secado el pelo y todo Y me he puesto a editar vídeos y a subir Ahora tengo una reunión, ¿vale? Para comer, que he quedado con lo de Amicitia Con Silvia, la chica que visteis el otro día Que llevábamos contra las redes sociales y todo eso Que tenemos que apagar de cosillas Y luego también que queríamos ir a comer a un buffet chino Que hay por aquí Un tío no japonés De sushi Que me dijo Tía, hay un buffet de sushi por aquí cerca de tu casa Y yo, ¿what? Así que vamos a ir porque ella también vive por aquí cerca Y bueno, y de paso pues hablamos de lo que tenemos que hablar Después, por la tarde, buscar un árbol de Navidad Porque sí que es verdad que os dije que no iba a montar árbol de Navidad Pero es que, por mucho que tenga, por ejemplo, eso de decoro de Navidad y todo No, o sea, yo sin un árbol no siento que es Navidad Y sí que es verdad que el día 19 o así no voy a mi casa a pasarlo con mi familia Pero, no sé, no sé Quiero buscar un árbol muy barato O sea, no me quiero gastar más de 10 euros, ¿vale? Porque he visto que hay algunos por ese precio Y quiero que sea en plan de los chinos de estos Y luego decorarlo así un poquito porque queda súper chulo Y eso ya le da un toque súper navideño a mi habitación Así que no sé No sé si lo conseguiré No sé si lo encontraré Pero quiero ir eso Quiero hacer un busca y captura del árbol más barato de Navidad Y decente Que también tiene que ser bonito Que no sea de estos que dices ¿Pero qué es esto? Así que nada Voy a empezar a arreglarme lo que me queda del pelo Y nos vamos Pero tengo una sensación como rara en el cuerpo No sé si es hambre O no lo sé Ahora ya sí Nos vamos Bueno, ya estoy aquí con Silvia y con Juanfran Que me han traído Bueno, que me dije O sea, estábamos hablando del sushi De que nos gustaban los tres el sushi Y me dijeron Pues hay uno súper guay Que no sé qué Que es un fe libre y tal Y yo, ¿qué qué? Así que mira dónde me han traído Al bufé libre No sé No me acuerdo Empezamos con una ensaladita de algas Venga, empezad Ya podéis empezar Ahora es cuando se me cae Yo sé ¡Guau! Creo que era una pinchada ¿Qué, no? ¡Qué rico! ¡Guau! Esto sí Esto sí Espera ¡Guau! Estos son guiozas Que nunca las había probado Siempre las he visto Pero no las he probado Las va a probar A ver una compra Chicos Acabamos de comer Nos hemos quedado Vamos Bienísimos A ver, en realidad Tampoco es que hayamos comido muchísimo Muchísimo O sea, hemos comido bien, ¿no? Sí Muy bien Ya, bien Ahí me ha gustado Bueno, mis amores Lo siento muchísimo Pero sí que es cierto Que debajo del ojo Llevaba una pedazo de mancha negra Y es porque estaba probando Un eyeliner Que tenía desde hace tiempo Que no era waterproof Y era una mierda ¿Y qué pasa? Que del frío Me lloraba un poquito el ojo Se me corría Y se me hacía esa mierda y mancha Y no me di cuenta Lo siento mucho Pero nos va a acompañar El resto del vídeo Bueno, hasta mitad más o menos Así que nada Si queréis venir aquí Creo que os he enfocado El sitio como se llama Está por delicias Para que lo sepáis Y ahora vamos a ir al centro Que me van a ayudar Me han dicho que se vienen conmigo A buscar el árbol de Navidad Más barato del mundo ¿Verdad? A ver si lo conseguimos Os iremos informando Ya hemos venido Ya estamos en el centro Empezamos El reto de encontrar El árbol de Navidad más barato Mirad cuánta gente que hay Ese árbol quiero Mirad qué chulo esto Son vales Vale por un día en la playa Y chiringuitos juntas Para tus amigos ¿Cómo gola? Me encanta Que viva Mr. Wonderful Hola que esto es sushi Son calcetines Ah no, son calcetines Sí, pero no Maggi Sock Dios, qué raro Y mirad esto, por favor O sea, esto Bueno, ya entenderéis Porque os lo enseño Pero Y encima esto no es Ni nada Es solamente el corcho Qué fuerte Y enséñanos esto, por favor ¿Y solo el corcho? Claro ¿Esto es solamente el corcho? Y cuesta 20 euros Y esto Levita Mirad ¿Cuánto vale? 45 euros Pero me encanta Acabo de descubrir este libro Que es como el diario de la novia Y está súper guay Porque te da como todos los detalles Para que no pierdas nada Para los invitados Exacto Y te pone por ejemplo hasta 300 Para que no invites a nadie más Claro Es que es tan genial O sea, es que me encanta Lo quiero Ahora mira Es este Y en todo ¿En serio? Mira Ah, claro Puedes elegir tu estilo Y todo eso Vintage Qué guay Ahora que lo pienso Quizá Buscar un árbol de Navidad En FNAC No esté en el sitio adecuado Pero no importa Voy a aprovechar a mirar cosillas La cola de la lotería Y está como 5 calles más para allá La lotería Es la cola de la lotería Sí Muy fuerte He encontrado a Pikachu ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Qué bonito, eh! Bueno chicos Ya empezamos Ante la situación De que no se puede Prácticamente andar Por el centro de Madrid Sí Efectivamente Vale chicos Aquí hay árboles Este Uy no 79 euros Pero what ¿Y cuál es el barato? Mira 34 A ver Yo he visto ahí uno Que pone 14 euros ¿Dónde está ese? Chicos Ahí podéis ver Básico 14 euros Bueno La tienda de Navidad Ya os la enseñé Pero es demasiado bonita Me encanta Chicos Aquí nos han dicho Que el árbol básico No lo tienen de exposición Pero es claro Yo quiero verlo Antes de comprarlo Así que ya me han dicho Que en el corte inglés De Callao Lo tienen en la cuarta planta Así que vamos a ir Venga En busca del árbol de Navidad Más barato Vamos a conseguirlo Más barato Más barato Deja Ya los hemos encontrado, chicos Wow, este, qué bonito Normal, 200 euros Ay, mira esto Ahí voy Estos son cookies, a ver cuánto valen 14 euros, bueno Ay, es este, en serio Es muy pequeñito, ojo Ay, ese es muy feo, ese está, no hay nada Por favor, mirad este, qué pobre, o sea, si es que no es nada Sí, en el corte inglés, total Al final me quedo con este, porque este es bastante más pequeñito Y no sé, este está, es que está súper pobladito y súper bien Y este ya es demasiado grande, este no sé dónde meterlo Pero este muy bien Aunque el que más me gusta es este Pero en realidad es que yo le voy a poner nieve artificial Y ya está ¡Ya está! Mira mi árbol, enséñalo, por favor Ya está ahí, qué bien Vale, ahora vamos a primero a comprar la decoración Estoy súper contenta, es mi primer árbol de Navidad Y sí, chicos Sé que os había dicho que es el más barato del mundo Y tal, pero Yo creo que está muy bien de precio O sea, 24 euros Por ese árbol de Navidad Yo no lo veo caro, ¿o no? ¿A que sí? Es que encima Porque yo había estado en el chino Y había visto uno por 12 euros Que era mucho más pequeño Y era de estos de chino Que se nota muchísimo y súper poco poblado Pero este está muy bien Y ya este no es en plan de Solamente para esta Navidad Este ya me puede durar para mucho tiempo ¡Y tengo muchas ganas de acabarlo! Bueno, ahora vamos a la novena planta Porque hay una cosa que quiero comprar Desde que la vi en el vídeo de Around the Corner Y... Joder, es que esto no se acaba nunca O sea, vamos por las escaleras Y es como... Vale, jamás se acabará Porque está petadísimo los... O sea, los expensores Ha tocado ir por las escaleras Mira, que ya queda poco, chicos La octava es la... Dios, es que es un montón La octava Y ya la siguiente es la novena Por fin estamos llegando Hola, qué guay Lo he encontrado, chicos Mira, lo tengo Y ahora toca bajar Nos han dado, bueno, ya han dado té y unas galletas Yo tengo una sed ahora que me estoy muriendo La galleta esa es como que me ha resecado toda la boca y la garganta Era una galleta de queso Muy raro, pero bueno Por fin hemos conseguido bajar Sí Así que... No, todavía no hemos salido Bueno, no hemos salido Pero hemos bajado ¿Una caja por un euro? Espera Ya está todo iluminado ¡Qué bonito, por favor! Estamos rodeados, chicos Menos mal Que han puesto estos dos carriles peatonales Porque si no sería literalmente imposible Poder andar por aquí Porque, madre mía, cuánta gente Madre mía, la gente O sea, mirad Mi mar está petado Esto está petado Y yo necesito comprar ahí cosas Madre mía Estamos mirando los adornos Y de momento me voy a quedar con estos dos Aquí, que yo creo que con esto en realidad O sea, 8 y 8, 16 Yo creo que con esto de momento va bien, ¿no? Ay, sí, perdón Y también estos son súper bonitos Pero ya son más caros Ahora, ¿qué me falta? ¿Me falta? Lo esencial La cima del árbol Vale, pues a ver si hay Mirad la gente, por favor ¡Qué guau! ¡Qué miedo! ¡Qué fuerte! ¡Qué mierda ya! ¡Mamá mía! Bueno, pues eso Que ya estamos aquí en casa Y ahora viene, pues eso El dilema de a ver ¿Dónde le eches voy a poner el árbol? Ya hemos puesto la playlist De trabajo de navideño Así que vamos a montar el árbol ¡Bien! Ya estamos abriendo el árbol Bueno, aquí he hecho hueco Y lo vamos a poner en esta esquinita de aquí Que también hay que llevar cuidado Que no se queme Porque... ¡Cabre! ¡Cabre! Ya lo hemos montado Ahora falta decorarlo y todo Pero mirad que guay Que miedo Que miedo Voy pido porque me va Bajito Se ve mejor en persona Chicos Pero es que va un poco mal esto Mejor con cuidado así por si acaso La publicidad Hola no va A ver déjame probar Chicos ya están las luces Bueno a lo mejor incluso le pongo alguna tonda más Pero le he tenido que quitar unas cuantas de ahí Para ponerlas aquí Y bueno no está mal Oye no está mal Wow hemos conseguido a la nieve al final Se ha quedado esto un poco por ahí Ahora lo recoger Bueno está bien Qué chuli La primera bola La primera es que pongo la estrella Mierda Hola Vale 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 Espera espera Lo mejor Lo mejor es doblarlo esto Ah vale vale Y es que grabo 13 momentos No 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 Y lo pones ahora Ahora sí es que no Bueno bueno Me cago en la leche Vale ahora sí Lo lo han 3 Ahora Ahora sí Ahora sí Bien Bueno chicos vamos a probar aquí el fluff Muestralo por favor a la cámara No colesterol Y no gluten Ah o sea Y gluten free La truera más grande A ver lo del gluten puede ser Si no no lo pondrían Pero lo del colesterol Déjame que lo dude O sea Bueno esto para los que no lo sepáis Es marshmallow Vale pero como si fuese derretido Le probamos a la vez los 3 Venga Uy que miedo Vale venga vendemos Joder que bueno Es que a mi me encantan Los O sea Las nubes quemadas Y es que esto es como cuando Quemas la nube Bueno chicos ya se han ido La verdad que O sea Les tengo que dar mil gracias Por haberme acompañado A ayudado Y todo a montarlo Que aquí está el arbolito Está súper súper guay Como veis No es muy alto O sea Es de Un metro cincuenta Creo Pero joder Es que Tampoco quería algo Muy grande Porque Es que donde lo meto Si esto ya voy A pretujar O sea ya va A pretujar Pero me encanta Es súper guay Y la estrellita Que no sé Ni como sigue de pie Porque se está tambaleando Todas las cosas En plan de Así que nada Estoy súper contenta Este árbol yo creo Que me va a durar Ya bastante tiempo Y se ha quedado Yo creo que es muy bonito Y bueno aquí he puesto la silla Y aquí tengo la mesa Es que esto lo tengo un poco Todo desastre Pero porque no sé Cómo lo voy a organizar Porque aquí no me caben tantas cosas Y mira que le he dicho a la casera Lleva de esta silla Que yo no la uso Que no sé qué Nada Nada En fin Qué feliz estoy Bueno chicos Ya la está viniendo Cristian Porque me va a dejar Una Su regalo Del amigo invisible Para que yo Lo lleve mañana A donde lo tengo que llevar Porque él no va a poder Porque estará trabajando Uy que me está enfocando Así que nada Voy a bajar así Y ya está Son las 11 de la noche Para que os hagáis una idea De hecho no Son las 11 y media Casi las 12 Y está ya casi llegando Que lo estoy viendo en un mapa En plan por donde va Y es muy guay Así que nada Voy a bajar ¿Quién ha venido? Madre mía Lo que me está costando aparcar Yo no sé qué estoy haciendo Vuelve a meterlo mejor Yo creo Mirada Que me he convencido Para ir a cenar a casa O sea Sí Pero aquí no salimos muy negros No Porque este espejo es Oscuro Mira Esta cámara es Es genial Es increíble esta cámara Pues nada Se viene conmigo Yo aquí en pijama Tengo sueño Estoy trabajando mucho Mucho El pobre Me da pena Y además en mi trabajo Estos días estoy conociendo A muchos suscriptores Muchísimos Muchísimos Ya han descubierto Todo donde trabajas ¿No? Pues sí Dilo a cámara Venga ya que estás No ¿No? Cristian ¿Qué me acabas de decir? Que es un calendario de adviento De esto O sea Le estoy enseñando Mi calendario de adviento Y me dice que qué es Pero estamos locos Llevo mirando esta cosa un rato Y digo ¿Qué es esto? Digo Que ventanitas más monas Pero no sé para qué sirven Estoy flipando A ver Llevo muchas horas de trabajo Vale Hola y ese vale Venga chicos ¿Qué? Pero ahora que tengo que ¿Qué? Cristian ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es? Bueno no te fijes por eso Que no voy Hoy es el día 3 Ah pensaba que era día de calendario Sí a ver Supuestamente Pero como son 14 Y yo lo empecé más tarde Bueno O sea que ahora abro el 3 Sí el 3 Venga Cristian ¿Y por qué tengo que tocar justo ahí? Mira donde está el agujero ¿Quién ha puesto agujero aquí? Ah sí Joder que duro está esto A ver qué es Oh un lipgloss Venga pruébatelo Y ahora Qué guay ¿Por qué no funciona? Me ha dejado fatal Parezco el visa ahora Bueno chicos Me acabo de desmaquillar De quitar la lentilla y todo Ya se ha ido Cristian Y nada Yo me voy a ir a dormir ya Porque estoy bastante cansadita Y mañana tengo muchas cosas que hacer Así que nada mis amores Espero que os haya gustado mucho el daily Que yo estoy súper contenta Con mi arbolito de navidad Que está ahí Es como ¡Ajá! Súper guay Que la verdad que en cámara Parece más pequeño Pero en realidad Es de 1,50 O sea que tampoco O sea que tampoco es que sea muy alto Pero no es tamaño medio Así que nada Un besito muy 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 fuerte Y nos vemos mañana En el próximo daily Adiós